La Suma de los Mejores 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 Andrés Julián Rendón Y Mauricio Tobón La Suma de los Mejores 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 Centro Democrático Centro Democrático Centro Democrático De lo que vamos a hablar Hágale, arranque Bueno, y te dije Ha sido un total despelote Con la salida De los cuatro forajidos Ríos, ríos ¿Quiénes? De los cuatro forajidos Pues no lo digo yo Lo dicen allá Yo simplemente Soy una torre repetidora Los cuatro forajidos María Paulina Guinaga Corredor Guina García ¿Y cuál es el otro? Y Natali Vélez Te dijo Se ha vuelto un santocho O sea, los cuatro forajidos Para ellos Para Centro Democrático Para la bancada De Centro Democrático Y Albert Corredor Déjeme, yo explico Es que te estás enredando, Rubén Exacto El asunto Es que, hombre Ha sido un completo despelote Que las directivas Con todos los aspirantes Se pongan Se pongan de acuerdo En cómo van a sacar las listas Y van a ser listas Por voto preferente O sea, cada uno Con el numerito Haciendo su campaña Que a muchos les gusta A los que tienen buen respaldo Por lo menos parlamentario Y hay otros que les gusta A esos que no trabajan nada Los que quieren ir montados a caballo Que les gusta la lista cerrada No van a gastarse un peso Lo que les dije Y que les sale más como al gratín O sea, más ahí como por pura Hegemonía Y por puro caudal electoral Que conserva Centro Democrático No solo en Medellín Sino en el departamento Oiga, puro logo Y Uribe en Crocs Eso es lo que No quieren poder meter Un peso en la campaña Exactamente Ya Uribe les metió el primero Un señor Vélez Que lo conocerán En la casa de Guillermo Vélez Eso no es el hijo de Guillermo Vélez Trujillo No No sé Se murió hace en el de 2015 El hijo El hijo de Guillermo Vélez Que fue superintendente No sé Pero sí pensé en él Es sospecho No estoy seguro Yo sí pensé en él Pero si no que yo entendí Él está como muy en Bogotá Muy en empresa Muy en otra vaina Luis Gui Luis Gui papi Puede ser Puede ser No es el Luis Gui No es el Luis Gui El hijo de Guillermo Vélez El asesor de El asesor de Atotumequeno Que fue superintendente Y toda la vaina Entonces sí Comitieron un señor Vélez Que no lo conocen mucho Y ahí están peleando Porque es que hay mucho Que quiere estar ahí En esa mesa Alfredo Ramos Te puso a Alfredo Ramos En cabezar Pero es que Alfredo Ramos Quiere estar ahí Pero usted había dicho Ayer que le encabezaba No por eso Pero lo bajaron Ah No se han puesto De acuerdo Es más Todavía no han tomado Una determinación Si esa lista Para el Consejo Va abierta o cerrada Entonces a mí me parece Muy parador Centro democrático Todo lo enreda Sí Pues me parece Muy tenaz Con el doctor Julio González Que es una eminencia Pero un señor Y además caballero Total caballerísimo Y trataba bien a las damas Sí Totalmente Y Todo incluido hasta diciembre Riposta siempre Lo que uno dice Hombre Parece que Julio González Con esa altanería Y esa grosería Con la que ha pasado Toda esta administración Le están cobrando Porque primero Tiene una investigación En procuraduría Por esa misoginia Que mantiene Contra las Las empleadas Que tuvo Y eso está ahí En trámite Entonces El comité de ética Está medio embolsado De centro democrático Porque dicen Hombre Si sancionamos Si sancionamos Este tipo Sin que nos salga La sanción En procuraduría Este hombre Nos puede Tutelar Y ganar Entonces Están usando Como estrategia Y es que Si toman La decisión De que la lista Sea cerrada Lo van a poner Después del número 8 No Como son La lista de 21 Lo ponen de 21 Lo pueden poner De 31 La lista de 21 Lo ponen de 21 O de 31 También sirve O no lo ponen Exacto Y si la lista Es abierta Pues hombre El llegó El llegó Más apretado Que en comienda Pancho Muy apretado Llegó muy Aún El no llegó Perfecto El no llegó Él no llegó Por voto popular No llegó Aprestado Porque Y con la renuncia De Gabriel Por eso Le tocó sentarse En esa curva Pero objetivamente No llegó El día que tenía que llegar Objetivamente Eso es cierto Eso es lo que pasa Por el lado Del consejo De la ciudad Ahora Por la asamblea Pues lo que estábamos Diciendo al comienzo José Obdulio Que es un tipo Muy inteligente Ayer lo ratificó Casi pues Mejor dicho No Roger Ayer Porque José Obdulio Es un tipo Muy inteligente Y el doctor Es tan inteligente Que logró Que le cerraran La lista Y lo pusieron En cabeza Y le buscó Una fundación Que nadie conoce Ya No Pero ustedes No la conocieron Bien Y era el instituto Ahorita Le preguntamos al invitado Si el invitado No El invitado Si porque es un liberal De Casa de Mármol Si el invitado Que viene enseguida No sabe que es el hiela Mejor dicho Yo sé que es el hielo Me le monto encima Es una cosa Betusta y fea Entonces él fue El director Del hiela Para mí era Uno de los institutos Más importantes Pero lo voy a decir Porque además Es tan importante José Obdulio Gaviria Un ideólogo Como José Obdulio Gaviria Que es capaz De poner en riesgo Nuestro estado De derecho Ah si Convenciendo al país Del estado de opinión Exactamente Esto debe ser un estado De opinión Y que puso A más de medio país A caminarle A esa idea extraña Por eso usted le dice Goebbels Goebbels O Goebbels ¿Cómo le dicen? ¿Le dicen Goebbels o Goebbels? Pues usted siempre lo cambia ¿Este le dice Goebbels? Goebbels Goebbels Si fue capaz de poner al país A trastabillar Una cosa que viene Desde 1886 Permítame que diga cosa Para que sea bien sencillo Que es el estado de derecho Que incluso Con la constitución De 1891 No se le pudo quitar Los derechos Y lo que fue Estado social Democrático Y constitucional De derecho Ya no vale la maestría Aquí el otro No pero ya voy a terminar Pero Porque esto es muy importante Para el contexto Y casi que pone al país A decir Si Esto es un estado De opinión Tiene que ser un tipo Manipulador De las comunicaciones Pero lo hace con inteligencia Manipula Y hace lo que a usted No le gusta Y lo que a usted no le gusta A usted no le gusta La posverdad A usted no le gusta Las fake news A usted no le gusta Nada de eso Bueno es lo que usted Está hablando No 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 Pero lo cierto Es una cosa Pero venga Yo también pagué la boleta A usted ya habló Lo del centro democrático Y terminó Deme a mí la palabra Perdóneme Ah bueno Entonces independientemente De que José Duyo Sea muy inteligente Un paréntesis Un paréntesis Él no le gusta Hacer campaña Le gustan las listas cerradas Porque son del menor esfuerzo Y a lo mejor Debe estar Ya que se monta A los 61 O 62 Y tiene que ajustar Unas 62 ¿Cuántos años Tiene José Duyo Pero Mario Yo no sé Eso es como Con César Pérez Berrío Es como César Pérez Berrío Yo lo conocí Ya veterano Hace 20 años Perdóname Cuando yo era Un novel periodista Que lo consultaba Él ya era Ya era un señor Ya estaba viejo Estamos viejos nosotros Estamos viejos nosotros Entonces él es un pelado Yo lo voy a alcanzar Ya entonces Tostillo lo vamos a alcanzar Oiga venga Vamos con más Centro Democrático Me llama ayer Me llaman De esos matices Del Centro Democrático Que han estado muy cercanos A Luis Fernando Suárez Vélez Del matiz de Hernán Cadavid Del matiz de Andrés Guerra Hoyos Del matiz de Paola Alguín Diciéndome Juan Carlos Nosotros nos enteramos De la coalición Entre Andrés Julián Rendón Cardón Y Juan Diego Gómez Jiménez Por las redes sociales Ese señor Andrés Julián No le preguntó a nadie aquí Ni a las bancadas Ni a las directivas Que opinábamos nosotros De volver A hablar con Juan Diego O sea Ese señor Tiene un desorden acá Porque él anda con el logo Y entonces Él habla en nombre propio Como si él se mandara solo Y de verdad Que hay unos sectores Para consultar Y me escribe después El candidato también Juan Diego Gómez Jiménez Porque él es el que ha estado También promoviendo Pues esa alianza Con Andrés Julián Rendón Cardón Hombre Juan Carlos Es la dinámica política Estamos buscando las alianzas Porque yo también Escribí algo de ayer Diciendo Que Juan Diego Gómez Jiménez En vez de ofrecerle primero El coaval del partido Conservador A Federico Gutiérrez Debe arreglar primero La alianza Con Carlos Andrés Trujillo Para armónicamente sacar A Lucas Cañas Y no torear Ofreciéndole a Vara Pico Para que se alborote Lucas Cañas Con Trujillo Y se aleje más Hoy Por estrategia Ahora Juan Diego es más teso Que yo en eso Pues yo simplemente Es un periodista acá Que habla Sin haber hecho política En obra negra En obra negra Como usted Un periodista inacabado Como Rubén No hombre Rubén es muy bueno Le falta ahí una repelladita Falta ahí el porcelanato Le falta una estucadita Una estucadita Entonces Juan Diego Gómez Yo que haría Primero Hablo con Carlos Andrés Trujillo Después Me voy y le ofrezco El coaval a Pico Y hago moñona Y hago moñona Pero uno no sabe Que está pasando Entonces pues Juan Diego Gómez Pero Juan Carlos Venga déjeme Yo le ayudo con un comentario Digo ayudo No en el sentido De que usted necesite apoyo Desde el punto de vista Y puedo llegarlo a necesitar Es posible Bueno hágale Pues Es posible Es que Tuvimos una conversación En la que precisamente Juan Diego Gómez Jiménez Decía De una manera Incluso Más humilde Digámoslo así Que era necesario Primero Lograr que los cuatro matices De Antioquia Del partido conservador Se Fortalecieran En torno a su Candidatura Ya tiene creo que a tres Exactamente Que es la de los marianos A Germán Blanco Parece que está también ahí Algo así como Más hermano Aunque recuerden Que Germán Blanco Sigue tirando Para el lado De Luis Fernando Suárez Aunque El Belási Se arriesga A la doble militancia ¿Cierto? Si lo hace Es a escondidas Y hay que llamar A Trujillo Entonces ojo Pero La posibilidad Es que De él De él Del común gran político Que es Juan Diego Es de buscarlo Y Aquí es donde viene La humildad Hombre Y tenemos que Tener A los Trujillistas Con nosotros Lo tenemos O sea Lo pensó Y dijo Aquí no puede Haber más egos Pero si Va y puya Y dice Cajaval pafico Y hay un Lucas Cañas Que es de Trujillo Que irá a Trujillo Este man a mí No me respeta Me está picando Me está apoyando Me está demostrando Que es el que manda En el partido conservador Y que yo no tengo Ninguna relevancia Frente a Frense Peda Pero ahora Lucas Cañas Si sigue siendo Yo de Lucas Cañas No entiendo Que está haciendo Pero sigue siendo Porque supuestamente Él era el pupilo De Carlos Andrés Trujillo Ah Que de pronto No está tan arropado Por Trujillo Probablemente Pues de pronto no De pronto no Porque es que La estamos viendo Girando muy a la derecha De pronto no O sea Se está saliendo El progresismo Digámoslo así Y si está solo Pues le digo la verdad Si está sin Trujillo No tiene nada No tiene nada Pues con todo respeto Listo Con todo respeto Y lo otro Aunado pues a todo este tema Entonces el Centro Democrático Tiene todo su enredo allí Lo de Eugenio Prieto Soto Ya para que Vengamos con nuestro invitado Él dijo Le han preguntado Oiga ¿Por qué no vuelven a armar La gran coalición De Antioquia plural Y le dice No vea es que Y lo que hemos dicho aquí Esperemos después del 29 de julio Con las encuestas Cuando cada uno Cuando cada uno se mida Exacto Ah cuando ya cada quien se mida Ya cada uno No hay necesidad No tienen que volverse a reunir Simplemente Mauricio Todo un vaso plado Hay que rodear a Mauricio O vaso plado a Eugenio Hay que rodear a Mauricio Y yo creo que En eso todos están de acuerdo Claro Y hasta el mismo Mauricio Va a hacer encuestas ya Es que el que iba Digamos que en coche Era Mauricio Digo yo en el sentido De que en algunas De las encuestas Era el que venía Digan Esa candidatura Como esto no ha empezado Por eso Entonces Tiene lógica Ese comentario que usted hace Que viene de Yo lo haría Lo que hemos dicho acá Gánese primero Gánese primero la aceptación Y la misma gente le irá diciendo Con varias encuestas No una ni dos No hay varias y tal Por ahí en agosto O muy lejos en agosto Rubén Por ahí en agosto Ya uno tiene que ser Porque ya sale En agosto Con quien se puede hacer Una coalición Ya en agosto En agosto Ya debe de salir La primera encuesta Con candidatos Con candidatos Con gente inscrita Oiga porque es que Hoy son aspirantes Hoy son aspirantes Después de que se inscriban Y la Registraduría Nacional De Estado Civil Les dé el certificado Y hay unos que solo aspiran aire Son candidatos Hay la otra Dicen que Andrés Julián Rendón Cardona Si lo llegan a echar Del Centro Democrático Porque es el ruido que hay Yo no tengo nada en contra de él Esto es Nada personal Nada personal Que él tendría las firmas Y no es que él no ha recogido Como que todas las firmas Ni tampoco ha pagado la polsa Ni ha llevado nada A la Registraduría Bueno pero él nos dijo aquí Que él iba a continuar con las dos Pero no lo dijo hace un mes Que iba con el aval Del Centro Democrático Y que seguía con las firmas ¿Sabe por qué? Recuérdenlo Recuérdenlo Que se solapó un poquitico En la sonrisa Como quien dice Afalán no me vean Cuando creo que fue usted Juan Carlos Que dijo Porque si no A usted le puede pasar El Lilianazo Sí claro Y él para Él sabe que sí Y la verdad es que Y yo siendo él Y yo siendo él Me pongo a conquistar A esos matices Que no lo quieren mucho Porque la última encuesta Que le encantó tanto A Rubén de CBY De PIG Le fue muy mal Te hice Esa vaina Te hice Muy bien Corte para mensaje Ya regresamos Ah ya sé porque Además te hice ¿Por qué? Te hice La suma De los mejores El próximo 29 de julio Hay un evento De Feria de Flores Que no nos podemos perder Fiesta de cuadra En el centro de eventos Centauro En el Parque Norte Allí van a estar El Combo de las Estrellas Va a estar Afro Sound Van a estar Los trovadores de Medellín Va a estar Mateo Jiménez Dinamita Van a estar Muchas agrupaciones No nos podemos perder Este evento El próximo 29 de julio En el centro de eventos Centauro Cordialmente invitados Minuto 30 Play Es la aplicación De video a la carta Totalmente gratis Descárgala ya En tu tienda virtual Google Play O App Store Y podrás disfrutar De los mejores Contenidos digitales Actualizados Minuto a minuto La suma De los mejores Nuestro invitado de hoy Sumando muy importante Por supuesto Y Cupo En la silla Es que tenemos una silla Muy delgadita Cupo porque es más flaco Que otros Porque le dicen el flaco Mejía Carlos Mario Mejía Múnera Bienvenido Carlos Mario Hoy Por fin Concejal de Medellín Por el partido Liberal Hay que no man Oye Con las buenas tardes Una huelga de hambre Allá afuera del consejo Juan Carlos Rubén Rubén Y a todos los cibernautas De este importantísimo programa La suma de los mejores Ajá Con usted Que es un sumando Es un sumando Dice Rony Si es Recuerde que la suma de los mejores Es el resultado Ay papá Le va a echar De todo el carretá Le va a buscar un sumando Bueno la tarea primero Usted sabe que es el hiela Estimado Carlos Mario Mejía Múnera Instituto Para el Estudio Liberal de Antioquia Muy bien Sin H entonces Sin H Sin H Que es el director del hiela Y yo lo conocí allá Y para mí Eso es uno de los elementos Importantes Para decir que El hombre Un tipo intelectualmente Reconocido Usted que piensa De José Oye Además allá estaban Orlando Vázquez Velázquez Darío Londoño Cardona Un montón de muchachos Tuvioli Chinchilla Como abogado Tuvioli Chinchilla Muy prestigioso Era un grupo de jovencitos Casi todos de la Universidad de Medellín Que hacían sus primeros pinos En la política Darío fue Consejal de Medellín De 21 años Sí Orlando Vázquez También muy joven Y ahí crearon el Instituto De Estudios Liberales De Antioquia Que producía unos Fenomenales Documentos Y que nos sirvieron A muchos De los que íbamos detrás Para tener bases Liberales y socialdemócratas Así es Entonces Se ganó el premio Armando Estrada Ya estaba por ahí Por esos tiempos también Sí Armando Estrada Era un poquito mayor Y era de bello Armando siempre fue de bello Pero también hizo parte de Liela Y Bardo Álvarez También fue por allá De vez en cuando Y Bardo Álvarez Era la generación Que seguíamos Un poquito Entre generaciones Pero también hizo parte de Liela Pero ustedes también Fueron unos liberales Que estaban en la Universidad de Medellín Luis Obardo Álvarez Vera Usted José Ignacio Mesa Nosotros tuvimos una camada Muy interesante José Ignacio Mesa Luis Obardo Álvarez Ale Flores Rubén Callejas Omar Hoyos Un grupo muy interesante Una camada Que sale Lo que Juan Diego Gómez También estaba Pero ya más conservador Juan Diego Gómez También como en esa camada Pero miren esos nombres Esos nombres Todos reconocidos No de verdad Sin decir pues que Sin decir pues que Nada Que las 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 lumbreras Las lumbreras De la Universidad de Medellín Que tuvo un auge Muy grande En el directorio Liberal De Antioquia Si Y ya después De la muerte De Darío Pues todos Cogieron sus rumbos Alcaldes Diputados Senadores ¿Qué año más o menos eso? ¿Qué año? Eso fue en 1993 La muerte de Darío Londoño Y en esa época Yo salí de la universidad Y ingresé a la Contraloría General De la República Solté Las riendas Del comando Y lo asumió Luis Eduardo Álvarez Vera Inclusive tuvimos El tesorero El tesorero De ese comando liberal Que era Julio Arboleda Después fue Fue alcalde Conservador de Andes Y primero Por el partido Conservador de Andes Hay muchas historias Pero fue una época De unos liderargos Que dio una camada Muy bonita Políticamente Ricardo León Yepes Era desagallado No Ricardo León Yepes Era del equipo José Ignacio Mesa Y le coordinaba Todo el tema de Belén Pero no Ricardo León Ah Ricardo León También Que luego fue de cambio radical Conceder de cambio radical Sí, sí Pero liberal Es que es muy importante Lo que le quiero decir Es que Todos Partieron del Bipar Mucho liberal Conservadores y liberales Lo que pasa es que Después se ven Dando los matices Pero han sido más disciplinados Los conservadores Pues Con lo que él dice Sí, porque mire que De muchos de los liberales Que él mencionaba Muchos están en otra parte Lo que pasa es que no Por conservar Sí, por línea ideológica Lo que pasa es que Salvo el flaco Que ha sido muy liberal Siempre Lo que pasa es que No tenía mucha alternativa Dentro del partido conservador En cambio al partido liberal Primero le salió El sector democrático Del liberalismo Con Álvaro Uribe Sí Y además Y además salió Cambio radical Que es una derivación Como de un liberal A casi toda liberal Pues mire que sí Se van derivando Sí señor Pero el que sí Da un cambio Ya que estamos Un poco como de historia Y esto ayuda a entender A la gente La política El que sí Da digamos Un giro rotundo Es El que hoy es Partido Centro Democrático Sí claro Porque el partido liberal Es muy de tendencia Progresista Muy de tendencia Liberal De izquierda De centro izquierda No Por eso Por eso Que no están allá No están allá Pero es muy de pensamiento Progresista Yo no lo ubico Hacia la derecha Jamás ¿A quién democrático? Partido liberal Ah Pues vengan Te digo centro democrático No No, no, no Al partido liberal Y miren ustedes Cómo se desprende Álvaro Uribe Vélez Crea el centro El sector democrático Del partido liberal Y se va desmarcando Como si fuera un partido De fútbol Y va tirando Hacia la derecha Él va haciendo Y va empujando Hacia allá Dando copa allá Y hacia la derecha Y hacia la derecha Y llegó a la extrema derecha ¿O no Carlos Mario? Porque eso es Extrema derecha No desde el punto de vista De la beligerancia Armada Pero en el péndulo político Es lo más derecho De la política Totalmente Roger Es que yo siempre he dicho Ser liberal Es un honor que cuesta Y cuesta quedarse Dentro del partido liberal Cuesta quedarse Además Cuesta avanzar Dentro del partido liberal A mí me ha costado Más que más 5 mil votos Oiga Carlos Mario ¿Por qué lo jode tanto? Permítame la expresión Nuestro amigo Juan Carlos O que usted estaba Haciendo huelga Allá afuera Estaba allá con un chaleco rojo Y con huelga de hambre Porque Oiga No querían entregar Esa curul Oiga Oiga Aclaración del fallo Que esperación del fallo Y oiga Hasta que el consejo de estado Le dijo Venga Ya 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 está bueno No es que es increíble Yo les quiero contar Así por encima Un proceso que lleva 3 años Casi un año En el tribunal administrativo De Antioquia Y 2 años y 2 meses En el consejo de estado Yo nunca he visto En un proceso Yo soy abogado Que se hayan presentado 5 solicitudes De nulidad Del mismo proceso Copiando y pegando Sin ingredientes nuevos Dentro del proceso Ah ya Nunca Es primera vez Que yo una figura Como la súplica En el derecho Con posibilidades De reponer la súplica Si Aquí se inventaron Absolutamente todas Las marañas El abogado No la doctora El abogado Y a ver Uno tiene derecho A defender Pero cuando se abusa Del derecho Ya se llega A otras causas Entonces Le quitaron la posibilidad A 11 mil ciudadanos De estar repelentados Pero va a decir Carlos Mario Yo también soy abogado Entonces ahí Existe No sé si Recuerdo si era el 302 Existe Una figura Que está En nuestro Ordenamiento jurídico Que es el De la aclaración Y la adicción Que no quiere decir Eso estaba claro Aquí lo dijo muy claramente Que no quería decir Que la decisión En primera instancia Del Tribunal Administrativo de Antioquia En segunda instancia Del Consejo de Estado Se fuera a revertir Ya con esas otras Triquilluelas De la búsqueda De la búsqueda Y vestidura Pero si existía Y existe Perdón Ese recurso De la aclaración Y la adicción Pero Roger Pero lo que dice Carlos Mario Mejía Yo lo entiendo De otra manera Que o sea Dilataron tanto El tema Con el mismo argumento Que hasta en la misma Aclaración Le dijeron En la aclaración Que así que regañan Sutilmente A la defensa No la regañaron Sutilmente Si yo le digo a Roger Que lo regañaron fuerte Entonces me empieza a atacar Entonces yo le digo Sutilmente Para que me alborote La cosa es muy sencilla La legislación Dice Hay aclaración Cuando cabe la aclaración O la adición De la sentencia Cuando hay problemas De ortografía Cuando hay problemas De síntaxis Cuando hay algo Que no se puede interpretar Adecuadamente Dentro de la resolución De la sentencia ¿Sí? ¿Qué dice el abogado Esta vez? Señores Maestados Consejo de Estado Yo interpongo Nulidad Por quinta vez Es una aclaración Sí, eso sí El regañó Por ahí Y le solicito Que primero Me conteste la nulidad Y después Me aclare la sentencia Y que metieran Otra sentencia Que no habían incluido Nunca en el proceso Eso Entonces cuando pide La aclaración No dice Pido la aclaración Porque hay esta coma Este punto Esta sintaxis Que no le da Contexto ¿Es una venida ahí? Sí, no No solicito Nada distinto Que se resolviera la nulidad ¿Qué dice el Consejo de Estado? Señor No le resuelvo la nulidad Sí, eso está claro Por eso Y usted Me está solicitando Aclarar De fondo La sentencia No de forma Y la aclaración De fondo No existe En la legislación Yo lo que entendí Fue lo siguiente Había una sentencia De unificación Que el abogado No recuerdo Ni como se llama Doctor Palacio Palacio Bueno El abogado dijo Venga, venga Incluso para dar un precedente Pues sonó hasta altruista La cosa Para que quede un precedente Y después no se vuelva Enredar con temas Como este Aclare usted Que lo que ocurrió En el Valle del Cauca Con caso parecido Al de la doctora Ahora Marlene Arcila Hiraldo No Se va a aplicar acá Porque debería aplicarse Según el abogado Porque ocurrió Pero ¿sabe cuál fue el problema? Si es verdad ¿Se acuerda? Que ¿por qué no tuvieron En el precedente? ¿Sabe qué le dijeron ahí? Qué pena con usted Primero usted no Usted no incluyó nunca La sentencia de unificación En el proceso Nunca la incluyó Y fuera de eso Los estudios son tan objetivos Que yo no necesito Irme a pegar De una sentencia De otra parte Porque es clara La relación Que había en la vida Yo que no soy abogado Voy a hablar Voy a hablar Voy a decir Y yo no soy abogado Pero le gustaría No, no ¿Y le gusta una pelea jurídica? No, no Ah, sí me gusta A mí me encanta Sí me gusta Pero no Yo me leo todo eso Yo me leo todo eso Todas esas audiencias Y ocho horas Estoy en un problema Y la cara que pone Y entonces Otro lencio Creo que va a decir una cosa Lo primero Yo estoy de acuerdo Con lo que dice aquí Blasco Mejía Primero El caso de la doctora Laura Marleni Nada personal Es la misma banda Que le pasó A John Jairo Moncada Porque John Jairo Moncada Tenía un muchacho El hermanito En el deporte Es ordenador del gasto Ahí perdió Eso fue rápido Y aquí se demoraron mucho Y John Jairo Lo que más que jurídico Genere más suspicacia Pero John Jairo ¿Sabe que sabe que es? Rubencho Pero yo sí quiero Yo sí quiero aclarar ahí Yo sí quiero aclarar Lo de John Jairo Moncada Se hizo en los términos electorales O sea A usted la ley le dice Señor Si usted quiere demandar electoralmente Tiene estos días Tiene estos días En esos días Se interpuso la demanda Sí señor Esas demandas Van a la sección quinta Del Consejo de Estado ¿Dónde está la añora de esta...? Claro Porque lo de John Jairo Fue nulidad electoral Y lo de Obramar Leni Perdía en vestidura ¿Sabe que John Jairo Me va a volver a aspirar al Consejo? Exacto Cuando se deja Vencer el término Es que hermano Yo les quiero también dar claridades Yo no demandé A la doctora Obramar Leni ¿Sí? Lo hizo la misma veeduría Que demandó Lo de John Jairo Moncada Que se puso a escocar En las hojas de vida Y me encontró Y yo no pretendía Después yo coba lluvé Yo coba lluvé Pero yo no demandé inicialmente Como entonces ya no es Una demanda electoral Sino una demanda Por inhabilidades E incompatibilidades La consecuencia es distinta A la de John Jairo Moncada Claro, claro En una nulidad Y en otra es perdida Y por qué distinto Sabiendo que Ah, por los tiempos En los que se presentó Por los tiempos Ah, ok Porque es el mismo caso Si lo hubiera dicho En el mismo tiempo La doctora Obramar Leni Le hubiera caído Nulidad electoral Si a usted le hubiera caído En la comisión quinta Del consejo de estado Con Rocío Aragú Añate que dicen Que es la La señora es así Papi, rapidita Y cuando le piden Aclaración de fallos Dicen que la mete Con papá y yuca Rodrigo Mendoza Le pegó una regañada Diciéndole a hombre O sea, descarada Hombre, que usted se ¿Cómo va a leer Conseguir una bola De militancia Hombre? Hombre, yo sueño Un país con Que todos los magistrados Sean igualitas A la doctora Rocío Aragú Falla en derecho Y falla así Y falla a tiempo A tiempo Sí En derecho Y a tiempo Maravilloso Pero bueno Ya después de dilucir Este tema Hermenéutico Esta hermenéutica Acá Qué cosa tan impresionante Análisis Cuénteme una cosa Entonces usted ya se sienta En la silla de Aura Marleni Y le tocan Le tocan Cinco mesecitos Duritos Chéveres Calientes No más le tocó Lo de las transferencias Porque le estuvieran echando La culpa de todo lo que pase Aquí para adelante Exactamente Claro que es que usted No le ha preguntado Conmigo a votar No, porque eso es que importa Ya si ya él no estuvo Si no pasó Pero A ver, yo sí Les quiero decir Roger me conoce Hace muchos años Y usted también Rubén Y ya me ha tocado Autorear en unos escenarios Muy bravos Ahí me tocó Una asamblea departamental De Antioquia Con William Ortega Rojas Con César Pérez García Con Bernardo Alejandro Guerra Con Nicolás Albeiro Echeverri Con Germán Blanco Con Gerardo Con Gerardo Jumí Sí O sea, yo vengo De unos escenarios Donde las corridas Eran interesantes Sepulio En esa época Por lo menos en la asamblea Uno iba más a la asamblea Que al consejo El comandante César Pérez García No, la asamblea Era una belleza Porque eran Confrontaciones ideológicas Serias Fuertes Pero ahora Es un frío gélido allá Aquí lastimosamente Hemos perdido mucho De la esencia De la ideología Sí, ahora más Se ven unas peleas Casi que irracionales Casi que con tristeza Hay que decirlo El país está polarizado La oportunidad La oportunidad tan grande Que tuvo la izquierda En este país Una oportunidad Inmensamente grande Pero lastimosamente La está desperdiciando Lastimosamente Yo ¿Cómo no voy a querer Yo una reforma agraria A un campesino Con posibilidad De cultivar De producir De generar empleo ¿Sí? O ¿Cómo no voy a querer Que un trabajador Gane por las noches Más que en el día ¿Cómo no voy a querer Yo que tengamos Una reforma pensional Que le llegue A todo el mundo El que logre O no hacer su ahorro Sí Pero no la brava Más la brava Uno no puede cambiar 200 años de manejo En 6 meses Eso es verdad Entonces esas son Las tristezas profundas Que yo mantengo 200 años de vida republicana Puede ser 4 años Muy difícil Es muy complicado Hay que empezar A meter las reformas Y darle posibilidad A que la izquierda avance Ya después de haber ¿Cómo vas a hacer Entonces ahora En el consejo Cuando ya dicen Que se raspó la olla Que no haber plata Para un montón de programas Y ya empezaron Con algo como Tan superficial Como lo de los Pacos de Feria de Flores Y vienen temas Más agudos No y la tristeza También es que Se le va a echar El agua sucia Al consejo Y a uno le hubiera gustado Y lo estamos haciendo Hacen análisis presupuestal Se merece que le echen El agua sucia Porque aquí el secretario De Hacienda explicó Que esa plata Había que aprobarla Y explicó por qué A menos que sea El secretario De Hacienda es mentiroso Y a mí sí me parece También Según lo que yo Dice que están en Hacienda Porque ya eso no sé No, tú ya estamos haciendo Un análisis Un análisis Un análisis De la ejecución Del plan de desarrollo De Medellín Un plan de desarrollo Presentado para cuatro años Y ahora es que llegan Los análisis Ruro por ruro De cómo Se han invertido Los dineros De la ciudad Ese análisis Hay que tenerlo Antes de Míralo De los 330 mil millones Porque aquí estamos hablando De casi 6 billones De pesos Entonces miremos A ver Que secretarías Con el otro billete Que secretarías Llevan 16 17% Oye De ejecución De ejecución Sí Entonces Aquí puede faltar Planeación ¿Es por eso que no se aprobó La plata? No, no No, no No tiene que ver con eso Sino que hay que hacer El análisis Yo estoy poniendo aquí Cifras De lo que se ha escuchado Ya en el consejo O sea Lo que hay que hacer Es poner Cifras objetivas Sobre la mesa Oye Pero Poner cifras objetivas Sobre la mesa Y no dejarlo Ah Que es que yo creo Que es que yo me caigo Pero Roger La plata de los 330 mil No es una ruda suelta Frente a lo que él manifiesta Porque aquí sí le preguntamos Al secretario de Hacienda Si hubo más de 6 billones De pesos de presupuesto Que ahí estuvo Los 330 mil Que tan relevantes eran Y entonces dice No, pues es que hubo secretarías Que no ejecutaron Del plan de desarrollo Y no el 15% Y ya estamos terminando El patrimonio Entonces Muchos congelados dirán Si esta secretaría No ha sido capaz De trabajar con lo que tuvo Pues qué irá a hacer Con lo otro que aprobemos No aprobemos más Nosotros estamos haciendo Un análisis inclusive De presupuesto participativo Ahora Se están invirtiendo Los dineros del 2022 Entonces ¿Qué pasa Con los dineros del 2023 Y estamos a 6 meses A 5 meses de terminar ¿Había plata o no había plata? Espera Vamos a hacer un corte Para mensajes Y ya Lo aclaramos más fácil Y con más tiempo El próximo 29 de julio Hay un evento De Feria de Flores Que no nos podemos perder Fiesta de cuadra En el centro de eventos Centauro En el Parque Norte Allí van a estar El Combo De las Estrellas Va a estar Afro Sound Van a estar Los trovadores de Medellín Va a estar Mateo Jiménez Dinamita Van a estar Muchas agrupaciones No nos podemos perder Este evento El próximo 29 de julio En el centro de eventos Centauro Cordialmente invitados Ciudad Extrema No te pierdas Necropolis Una miniserie Donde conocerás Toda una historia Del Museo Cementerio San Pedro De Medellín Solo en Minuto Trencomple Minuto Trencomple Bueno estamos hablando Con Carlos Mario Mejía Y él es hoy Múnera Múnera Y él es hoy Liberal Por el Partido Liberal Y por el matiz Del liberalismo Socialdemócrata Que orienta Eugenio Prieto Soto Que hoy aspira A la Gobernación de Antioquia Y que le acaba De pedir Al director máximo Del partido liberal César Gaviria Trujillo El aval para Federico Gutiérrez Zuluaga A la alcaldía Esto lo digo yo En el contexto Para que quede muy claro Cuál es La orientación política De los invitados Pero yo quiero aprovechar Que él es concejal de Medellín Y pueda hablar de política Claro Yo he manifestado En varios escritos Que Fico Hoy no tiene un afán De una fórmula Gobernación Y que Fico Perfectamente puede irse Aspirando a la alcaldía Con todos esos coabales Para que se va a ponerse a estresar No es que Eugenio Mi fórmula Es que fulano Se va con todos esos coabales O Yo siento que Fico Pero es que no es por Fico ¿Cómo así que no es por Fico? Es por ellos Es por el que está arriba De la gobernanza Si ellos quieren Por eso Ellos quieren que Fico Les dé la bendición Claro Porque les suma Ellos mandan un coabal Pero si Fico Les diera el guiño Sería maravilloso Pero yo siento que Fico No se los daría Porque yo vivo De todas las fuentes Es que Fico No es que le va a decir Que Fico gana con cara y con sello Es que Fico Si quiere No acepta ninguna Si quiere no acepta Y le va a ir Tiene su partido Y su aval Que ya más creemos Lo que pasa Es que los que están Jugando Al Quieren Venga Quieren chuparle Al de la novia bonita Esa es la expresión Está Federico Gutiérrez En un baile Acaba de entrar Quinceañera El 5 El 5 Y todo el mundo Todo el mundo empezó a arreglarse En la misma fiesta de Andrés Julián En la misma En esa fiesta En la que entró Andrés Julián Y todo lo hizo Esperaban a Miss Universo Y llegó Miss Pero cuando llegó Federico Gutiérrez Ahí mismo todo Hijo de pucha Yo que hago Yo que hago Yo quiero bailar con ella Yo quiero bailar con ella Todos quieren bailar con ella O no Pero el ejercicio político De los candidatos Y Fico Usted como lo ve Pero ya como político No como político Primero Y estratega Yo estoy apoyando al candidato Ya definido El partido liberal A la gobernación de Antioquia Eugenio Prieto Soto Estoy esperando Que se defina El aval del partido liberal Para la alcaldía de Medellín Para apoyar el que sea Que avale el partido liberal Porque es que Ese gaitanito Que llevo yo por dentro Y esa vaina De pronto Me lleva a ser un poco indisciplinado Pero ahora Ya llegué a la conclusión De que ahora Tenemos que jugar Y ustedes Estuvieron Para que hablemos De gobernación Y pasemos a la alcaldía Ustedes son conscientes De lo que dijo Por ejemplo El liberalismo De embragado Nosotros En una conversación Que tuvimos con Héctor Londoño Dice Nosotros ya tomamos La decisión De apoyar a Eugenio Prieto Pero si estamos pensando En participar En una coalición Posterior Supongo yo Que después De inscripciones Entre Perano Futano Futano Y Eugenio Es decir Le dieron el apoyo A Eugenio Y me imagino Que le ayudaron En una posible consulta Pero si gana Otro de esos gatos Que van a participar Le dan el aval al otro Es que si hay Si hay reglas claras Si hay un mecanismo claro Si se emplea la encuesta Si lo quieren llamar Como encuesta Y no gana Eugenio Si no que gana los otros Mientras se pongan Todos de acuerdo Obviamente Ese aval del partido liberal Va a ese que ganó Entre la gran coalición Por Antioquia Si se vuelve a armar Muy bien Listo Si se vuelve Con lo que veníamos Hablando de la alcaldía Perfecto En ese ejercicio De coavales Y toda esa vaina Bueno Y en la alcaldía Pues nosotros tenemos Una lista del partido liberal Están el doctor Fabio Humberto Rivera Están el equipo De la Universidad de Medellín Estamos nosotros Están otros equipos Que apoya El doctor Roldán El doctor Julián Bedoya Ya tenemos Tenemos nuestra lista Para el consejo Si Y estamos esperando La definición Del aval De la alcaldía De Medellín Del partido liberal El equipo Por eso Pero en ese ejercicio Yo ahora no puedo decir Que el doctor Federico Gutiérrez Es mi candidato Porque me podría estar ahí Metiendo Una media doble militancia Media doble militancia Aunque Ah, eso es cierto Pero si usted fuera Fisco ¿Usted estaría pensando ¿Se van a dar un guiño A un candidato? ¿O yo voy con todos Que me den cojabales Yo como a poder A señalar alguno en especial? Hombre, no Pero es que Vuelvo y digo Si nosotros logramos Esa cohesión En el tema de gobernación Y sacamos un candidato Que represente Una serie de matices De partidos De sectores ¿Sí? Es lo que siempre ha hecho Federico Gutiérrez Ese es el candidato Que yo haría Con él Pero es que Eso hace muy verrato Sacarlo de la coalición Digo yo Es que Ahora no hay nada fácil Con Carlos Yo creo que antes En la dificultad Más rápido Mire, yo por ejemplo Pienso Ustedes con los genopietos En el partido liberal Toda la cosa Ya tienes el candidato Oficial de la colectividad Pero por el otro Lo que está Julián Bedoya Y Trujillo Que tienen eso Reventado también No solamente los liberales Y tienen máquina Sino también el partido conservador Y que tienen máquina Pues que son Que son perros viejos O sea Zorros en la jugada ¿Eso cómo lo analizan ustedes? El aval del partido liberal Hoy El único avalado Para la gobernación De Antioquia El partido liberal Es Eugenio Pero ojo Que aval no significa Que lo ayuden a uno Eso es cierto Ahora yo creo Disciplina del partido Usted sabe que eso Nunca ha funcionado Aquí ha pasado de todo Recuerden al doctor Zuluaga En el partido conservador Con una foto Es un motivo Porque la foto se quedó callado Fue el video 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 Porque el que estaba en la foto Era así parecido El maniquí Recuerden Recuerden Hacer públicamente Hacer públicamente Ese tipo de manifestaciones Toda la ciudad Se desliza Va para otro Pregúntele a Juan Camilo Restrepo Gómez Pregúntele a Humberto De la calle A Juan Camilo Restrepo Gómez A todos Ha pasado Al mismo Eugenio Prieto Al mismo Eugenio Prieto Yo soy tan ingenuo Yo soy tan ingenuo Tan idiota Que en las campañas presidenciales Cuando ganó Duque Yo estaba casi convencido Que el presidente Iba a ser Germán Vargas Gustándome mucho Y reprochándole Esa Esa Malparidez Y yo no fui capaz de ver No fui capaz de ver Que por ejemplo Cambio radical En ese sentido Cambio radical Y también los liberales Ni siquiera votaron Por Por este man Ya habían negociado Con Duque El ala de toda la cosa César Gaviria Germán Vargas Y es dame el favor Eso es así Entonces Yo creo que aquí A Eugenio le toca Conquistar A todos los sectores liberales Primero No y en esas está En esas está Es complicado Es complicado Usted lo dijo ahora Juan Carlos Los egos en la política Uy Usted los conoce a todos ellos Son un montón de egos Son todos fajardos No, rodéame a mí Pero le quiero decir algo Le quiero decir algo Eugenio Eugenio está haciendo Tómate la foto Tómate la foto contigo Y eso te ayude Ayúdame Fajardo Necesito una plata Para ir a hacer un recorrido En el Urabá Para mi campaña Con ciego No, di que tú eres De Fajardo Yo me tomo una foto contigo Mezcarado No, pues ya con eso Perdóneme Pregunta Mi querido doctor Carlos Mario El Flaco Mejía ¿Cuál va a ser Su postura En el consejo Con respecto a la administración? Lo digo por varias cosas Que no es malo Aquí lo hemos dicho Usted hizo parte del gobierno Estuvo en la secretaría de tránsito Puso sus cuotas Puso su gente La acomodó en la alcaldía municipal Llega hoy al consejo ¿Cómo va a manejar usted eso? ¿Cómo me quito ese ropa? Porque es que yo Es completamente entendible Que el liberalismo socialdemócrata Hoy apoya a FICO Por obvias razones Contexto El pasado Las alianzas Etcétera, etcétera Han sido amigo Es amigo de hace mucho rato Pero 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 usted estuvo en la administración Y presumo yo Que lo trataron Que lo trataron bien Presumo yo Entonces ¿Cómo manejarlo? Yo llego en un momento crucial Terminando el consejo Que van a haber pocos meses Pero son momentos Determinantes Ese es el top Esos momentos que implican Un análisis del plan de desarrollo Y su ejecución ¿Sí? Cuando yo Hago un gobierno Y termino el gobierno Pues presento mi balance Y digo A mí me fue muy bien Porque alcancé las metas Que propuse hace cuatro años Y el consejo está para eso Para hacer Ese debate Ese control político Entonces pienso llegar A hacer ese Control político Yo Nunca Pertenecí Al círculo Cercano De esta administración Yo ¿Eso no era el primer anillo? No, yo no era el primer anillo Ni el segundo Recuerden que Yo Habían tres candidatos fuertes Para la alcaldía de Medellín El doctor Alfredo Ramos Del Centro Democrático El doctor Santiago Gómez Y el doctor También Quintero Y trescientos y pico mil personas Dijimos Hombre ese muchacho Está interesante Vámonos con ese muchacho Mire pues el muchacho del queso Y el muchacho de los barrios El de Tricentenario Y creímos en Daniel Quintero Y tenía unas ideas interesantes En temas de servicios públicos En temas de educación En temas de Todo lo que tiene que ver Con el ciberespacio Y todas estas vainas Y confiamos Y creímos en Daniel Quintero Yo hice parte De la administración Como gerente de terminales Roger Y ustedes recuerdan A mí me tocó Toda la pandemia Manejando una empresa Que vivía De la entrada y salida De vehículos Y todos encerrados Que casi se quiebra Que nos tocase un empréstito Con el IDEA Y luego me tocó Trabajar en la Secretaría De Movilidad Pero Con otra Contraprestación A un apoyo político Que yo di en campaña Claro Eso tiene No tiene ningún problema El blanco Mejía Nunca estuvo Ni independientes Ni hizo parte Cuando ya se deben Tomar decisiones Políticas Pero paréntesis Ay Roy Porque llegó un momento Ya lo recordé En que Carlos Mario Mejía Renunció a la administración De Medellín Y Y saltó a ser parte De los cuadros De apoyo A la Candidatura De Gustavo Petro De Gustavo Petro Con la gente Independiente Yo no entré Roger Y perdón Lo miento Con la gente Independiente Pero estaba ahí No 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 Pero así Este No Pero estaba en el paquete Ya le voy a explicar No llega La fiesta Yo no estaba en paquetaje Pero permítame Lo va a defender Papi Uno Uno llega Uno llega A la fiesta Con novia propia Claro No prestada Ya se encontró Con los otros Yo le quiero decir Con el convicto de acá Usted dice Que tan bacano Se vino con ese convicto Pero yo le quiero Yo le quiero aclarar Listo Yo renuncio Yo renuncio Después Después de hacer Una Dentro del equipo Una vaina Que casi le cuesta Al liberalismo Socialdemócrata Su implosión Si señor Fue muy complicado Fue muy duro Dividió esa vaina Yo casi acabo Con el equipo Para la muestra Se va a tener Claro Y le voy a decir una cosa No solamente usted En el caso suyo Si no que mire Por ejemplo Que a los Mario Montoya Siendo tan godos Tan conservadores de vida También se fue También estuvo con Daniel Por donde entré yo A la campaña de Petro Yo entré por Alfonso Prat Y por Lucho Garzón Si Yo hice los contactos Para entrar por allá Si Yo renuncié con un grupo De secretarios Pero ellos siguieron Su línea independiente Y yo me fui Por la socialdemocracia Por el gaitanismo Casi que puro Por una ideología Y ustedes me vieron Con el trapo rojo Boleando Y hoy Petro No les pasa ni al teléfono No, no lo hemos llamado Pregúntale a Mauricio ¿Tú lo ha quedado ese congreso? No Ellos pueden llamarte Pero yo no he llamado A nadie ¿Para qué le van a llamar Si el cambio de número? Bueno Entonces Yo llegué A la campaña de Petro Por Alfonso Prat Roger No llegué por Independientes Vuelvo y le digo Yo no era del círculo Cercano De la administración Yo hice parte De un apoyo Y compensaron el apoyo A decirnos de parte Mauricio Usted no tiene que Estrictamente cargar al alcalde Claro Mario No Y además La decisión política Que yo tomé De acompañar a Eugenio Prieto Que es mi orientador Y mi Primero de Eugenio Que Daniel No, no Está muy bien Y el día de hoy Pues hay esa claridad Pero el día de ayer Había otra percepción Eso queda así de sencillo Estoy hablando de mi percepción Y de la percepción De muchos Miembros de mentideros Políticos Y Periodísticos Ya la precisión Usted la hace Pero si Vio pues como que Ahí ven Es más Yo creo que hasta el periódico Los periódicos Titularon Se va desmembrando El gabinete De De Daniel Quintero Calle Porque va todo A apoyar A Gustavo Petro Y El gabinete Era Sin que usted lo mencione De donde son De donde vienen Eran Esteban Restrepo Eran Juan Carlos Zulpegui Eran Juan Bueno en fin Todos Carlos Mario Mejía Múnera Y todos Eso es cierto Eso es cierto Así como Rubén Está repetido De haber votado Por Petro Eso me estoy refiriendo No hay voto por Petro Pero usted va a decir Que es independiente Y usted va a decir Que es liberal Porque ¿Quién va a desmentir Que es la joven No pero ¿Quién lo va a desmentir? Pues o sea Usted quiere meterlo No, no, no Yo no quiero meter Pero no lo ven Pues acabo de explicar Pero es que no puede No se pareciera Pareciera El que quiere entender Entiende Menos mal Carlos Mario Si me entendió O no me entendió No te quería involucrar No, no Pero salió No salió Dios Juntos Juntos Pero no revuelta Exactamente Él tenía su palco Muy bien Salieron Concierto Con su palco propio Sí, no Obviamente Fueron al mismo concierto Pero él tenía Él estaba en un palco diferente No se diga más Se fueron Se fueron En la misma buceca Se fueron En la misma buceca Pero allá llegaron Distinto Porque yo le voy a decir Una cosa Y escúcheme Que pontele un poquito Más de su vida personal Clara Marcela Mejía Es la compañera La novia La señora De Garzón Y entonces Llegó por otro lado Hermana del concejal Claro Hermana del concejal Entró por otro lado Entonces yo creo que Ahí hay una gran diferencia Solo que él fue a un palco Y los de independencia Tenían otro palco Pero él es el mismo concierto Eso es cierto Eso es cierto Bueno, mire Aquí cada quien tiene Este país No, esto es de libre pensamiento No, exactamente Aquí está pintado el país Aquí está pintado el país Y entonces cada quien Quiere tener la razón No, simplemente Lamentablemente Existen Digamos Posturas que a veces Se radicalizan Pero también son Percepciones ¿Cierto? A esa percepción me refería Simplemente Queda claro aquí Que Carlos Mario Mejía Múnera No ha hecho Parte de independientes Eso es lo bueno De preguntar Y de ser escuchado Sí señor Vamos terminando muchachos Ni tiene aval de él Ni le interesa la aval Vamos terminando Juan Pablo Muchas gracias por haberme invitado La parte La parte La parte La parte La parte La quisiera despedirme Unos diez minutos Háganle Hombre Yo le valoro A Carlos Mario Mejía Como le valoro A Andrés Guerra Es que Andrés Guerra Ha sido uribista 100% Hasta en contra De su familia Y Carlos Mario Mejía Múnera Ha cargado Del partido Liberal Muchas causas Pudiendo estar En movimientos Relajados Donde llega uno Con diez mil votos O cinco mil votos Al consejo Él se ha dado las pelas Para cámara lo mismo Entonces El hecho de que haya Hecho parte De ciertas dinámicas Políticas No significa que Él haya perdido La identidad Creo yo Y eso lo irá a demostrar En estos pocos meses Que va a estar en el consejo Comentarle cortico Sobre eso Carlos Mario Vuelvo y le digo Roger Lo que di en un principio Yo sigo siendo Un socialdemócrata Convencido De que aquí Prima la justicia social En el territorio Y que estas polarizaciones De bando y bando Y de extremas Y de extremas Le están haciendo mucho daño Al ciudadano Al ciudadano Tampoco Que Rodolfo dice Que él que está ahí Eso es parte De otra discusión Ahora el político No habla de muchas cosas Sí Entonces El mensaje es Hombre Hay gente buena De la derecha Y hay ideas buenas De la derecha Y hay gente buena De la izquierda E ideas buenas De la izquierda Aquí tenemos que empezar Como país A mirar ¿Quién la recoge? Y es un buen socialdemócrata Reconocerle eso A la contraparte Pues Petro Digo eso cuando se posee Ya estamos despidiendo Gracias por invitarme A este maravilloso programa Oígame Yo veo varias cosas Primero Yo no veo Nada incoherente De Calomario Mejía Pues esto Donde Petro Yo también Donde Petro Que ahora estoy muy arrepentido Claro Por todas las pendejadas Que está haciendo Bueno A mí me dio tranquilidad Su discurso De ganador Pero de ahí para adelante No ha hecho Dino bobadas Y sus alternos Si que es cierto Pero bueno Cosas peores vienen Dice la Biblia Yo le hago una pregunta ¿Usted va a hacer campaña Para repetir consejo? ¿O va a estar ahí Bacaneado? ¿O va a disfrutarse La curul? No Yo no he dejado De hacer campaña Y vuelvo y repito Ser liberal Es un honor Que cuesta A mí me ha costado Más que a los demás Pero sigo en el partido Nunca he pensado A aspirar por otra lista Distinta Me han ofrecido Hay gente que llega Con la mitad De los votos Que yo saco Mientras yo tenga El apoyo popular Y la gente quiera Que yo esté En el escenario político Ahí voy a estar dando lidia Voy a aspirar nuevamente Al consejo de Medellín Pero por el liberalismo social Por el partido liberal Por el partido liberal Por el partido liberal Muy bien Carlos Mario Diga así cortico Una cosa que usted Está maravillosa De ese punto Le cojo ese pedacito Y lo pongo a rodar Sobre la importancia De que no haya Tanta pelea Y que realmente Haya más la posibilidad De que la gente Se escuche Y que la gente Construya Como en este programa El ciudadano de Medellín Está esperando soluciones A sus grandes necesidades El anciano De nuestro barrio Está esperando Que mejoren La calidad de vida El joven Está esperando Oportunidades Y los políticos Están esperando El momento Para hacer varilla Para atacar a un lado Para atacar al otro Para ver cuál es más fuerte O cuál es más Y para acabar Con la gente Yo me vengo En estos días Con una noticia Muy importante Que les va a llegar Para decirle también A la gente Por favor Respete la honra Respete al otro Al compañero de Curul Respete al ciudadano Con argumentos hermano Aquí Aquí se acabaron Los argumentos Y aquí De un momento a otro Ya los políticos Son youtubers Todos son youtubers Todos son youtubers A los peruanes Nos pusieron a jugar Twitter Sí Da tristeza Y da tristeza Que estemos siendo gobernados Por Twitter Pues tenga cuidado Porque en el Consejo Hay una mano de youtubers Que la van a dar garrote Como es Carlos Mario Mejía Món Era el flaco Mejía Món Era aspirante A repetir Curul En el Consejo de Medellín Por el partido Liberal colombiano Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bueno señor Juan Carlos Hurtado Ochoa Director de Gran Ciudad Muchas gracias Yo quería ampliar un poco El tema Un abrazo para todos Me complace saludar A Carlos Mario Mejía Una persona grave Lo he conocido Como secretario Del Consejo de Medellín Como concejal En muchos cargos Y siempre ha sido el mismo Nunca le ha subido el ego Ni el repelente Ni nada No más Usted quiere conocer a alguien Dele poder Así es Así de sencillo Y él lo ha hecho bien Muy bien Y eso lo han viendo ahí también Rubén Darío Mejumea Moncada Director de Punto de Vista Radio No se da por invitarme El eno todo bastante Juan Carlos No yo estoy diciendo eso Usted dice que estaba lambiendo Si yo creo que estaba lambiendo Contento de estar aquí con ustedes En la próxima semana Estaremos con más invitados Carlos Mario Un abrazo mi hermano Bienvenido al Consejo Gracias Rocho Yo soy Roger Merez Cazaño Electrón de Ciencias Informativas Y codirigimos La Suma de los Mejores Con su mandos bien importantes Como ustedes Los internautas Que tal que no Dios mío santo Y con el equipo técnico De Minuto Treinta Esta es La Suma de los Mejores Gracias Chao La Suma de los Mejores El próximo 29 de julio Hay un evento de Feria de Flores Que no nos podemos perder Fiesta de cuadra En el centro de eventos Centauro En el Parque Norte Allí van a estar El Combo de las Estrellas Va a estar Afro Sound Van a estar Los Trovadores de Medellín Va a estar Mateo Jiménez Dinamita Van a estar muchas agrupaciones No nos podemos perder Este evento El próximo 29 de julio En el centro de eventos Centauro Cordialmente invitados El próximo 29 de julio El próximo 29 de julio